Y esta mañana se realizó la audiencia de alegatos finales ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados con respecto al caso del fiscal Luis Zahid. En esta ocasión, el fiscal acusador finalmente pidió la destitución del agente del Ministerio Público por presunta o mala utilización de sus funciones. Como último paso antes de concretar la posible destitución del fiscal Luis Zahid, se realizó la audiencia de alegatos finales ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El fiscal acusador aseguró que se probó el mal desempeño de funciones y solicitó la destitución del agente del Ministerio Público. En cuanto a la reprochabilidad del procesado, esta reprochabilidad es altísima porque por su condición de agente fiscal y representante de la ciudadanía ante los poderes del Estado tenía el deber de actuar en estricto cumplimiento de la norma que rige su actuar. A esto hay que sumarle que esta conducta fue voluntaria y consciente. Esta combinación de dos factores, señores miembros del jurado, nos lleva a una conclusión ineludible. La sanción adecuada a aplicar al caso conforme a los hechos probados es la sanción de destitución. Es todo, señores miembros. Muchas gracias. El diputado Orlando Arevalo, vicepresidente del GEM, mencionó que no puede preopinar sobre el caso, pero pidió a la ciudadanía que confíe en las instituciones. Nosotros como paraguayos debemos aprender a confiar en las instituciones. Creo que las personas que integran este jurado son de probada seriedad y por lo tanto creo que obrarán conforme a derecho. Todos los miembros de este cuerpo colegiado son independientes. Fueron electos para estar en representación de las distintas instituciones y bueno, nosotros obramos conforme a derecho. ¿Cómo se diría con la presión política, diputado? Nosotros no tenemos ninguna presión política. Luis Zahid no se presentó a la audiencia y envió una nota excusándose. Ahora el GEM debe llamar a una sesión extraordinaria para dar a conocer su veredicto. Detrás de toda esta vendetta estaría el presidente del Congreso, el colorado cartista Basilio Núñez, como represalia por la condena en contra de su hermano.